La Ruta 10 de Saltillo dentro del sistema de transporte público es de las más conflictivas y generan a la Dirección de Transporte Público Municipal problemas. Las primeras quejas recibidas en nuestra redacción es la frecuencia entre las unidades. Primero, circulan con cinco minutos entre una y otra, después hasta 45 o 50 minutos y despiertan así la molestia de los usuarios. Además de que las pocas unidades con las que cuenta la Ruta 10 de Lomas de Lourdes, estas son las más dañadas de la ciudad, prácticamente son chatarras que prestan el servicio de transporte. La nueva inconformidad de los usuarios de este trayecto es que ahora los choferes cortan ruta y no ingresan a la Colonia Lomas de Lourdes, acción que provoca el descontento de los colonos. Versiones de los mismos choferes afirman que son solo cuatro unidades las que le dan servicio a esta ruta. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.